Hace 203 años que nació el naturalista inglés Charles Darwin. Aunque comenzó estudios de medicina, los dejó de lado para dedicarse a las ciencias naturales. Fascinado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles, concibió una teoría basada en la selección natural. Sus ideas, recogidas en el libro El origen de las especies, explican la diversidad natural en las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones y en la lucha por la vida. Estas teorías aplicadas a la evolución humana crearon un gran revuelo, ya que colocaba a nuestra especie en un lugar de igualdad con el resto de seres vivos. Además, marginaba la presencia de Dios en la creación del universo. Este rechazo se mantiene hasta nuestros días en muchos países donde la mayoría de las personas piensan que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.